...gran concorso en Nueva York, específicamente en El Brón. La gente se siente la euforia del dominicano, eso que nos caracteriza en cualquier localidad donde nos encontremos, eso colorido que nos identifica y es parte de nuestra cultura. Felices y agradecidos, estuvimos disfrutando de muchas personalidades las cuales han sido entrevistadas, se le han dado su punto de vista sobre esta gran parada. Pero la más importante es la visión del señor Felipe Féveles, quien tuvo la oportunidad para poder desde el día cero formar esto. Esto que es para todos los dominicanos, esto que nos representa a nivel internacional, que le dice a la nación que existen dominicanos coloridos, dominicanos alegres, dominicanos laboriosos y que es bueno compartirlo con todos ustedes. Aquí tenemos, por supuesto, la presencia de muchísima gente, estuvimos viendo, cantando a muchos dominicanos, exportando su música, esa música que nos identifica. Ahí estamos viendo, escuchando más bien el merengue típico que es parte de nosotros. Ese merengue que nos identifica a todos los dominicanos como un sello autóctono de nosotros. Ahí estamos viendo esa música que representa el carnaval dominicano. Esa algarabía que se siente, que se ve, que se note la gente, que se note la gente, pero que también se siente a través de la música, de los colores. Así es que te invito a que vengas, tienes la gran oportunidad de poder seguir compartiendo con nosotros en la 1.70 Grand Concourse en Nueva York, su Yermi. Oye, el algarabía de la gente. Yo estoy feliz porque el dominicano es así, alegre, divertido. Escucha para que tú veas la alegría que demuestran al mundo entero. Hoy la dominicanidad dice presente ante los ojos del mundo de este bron. Y nosotros, a través de Telenor y todos los canales unidos, podemos hacer posible esa transmisión como cada año, uniendo dos naciones. Primo, cuéntame, Alberto. Bueno, un éxito, un éxito total. Esta gran cobertura de Telenor, Canal América y esta red de canales aliados a la gran cadena desde la gran parada dominicana del Bronx. Roberto, felicidades por el gran trabajo y el éxito de esta transmisión. Bueno, miren, los finales son todos tristes. Sí, pero tenemos, Jorge, Julio, este año, ponte a aquel lado, Jorge. Este año hemos rompido el récord. Tenemos casi cinco horas interrumpidas transmitiendo, casi cinco horas. Totalmente en vivo. Reconocer a este gran equipo, a mi derecha Julio César Vargas, que ha estado en la producción general, coordinando aquí todo lo que es la logística de esta transmisión. A Alberto, que cada año es parte de esta transmisión, Canal América y también el Telenor, su germen, que es su segundo año con nosotros. Mayelin Duarte. Sí. Desde el primer inter para el mundo. Así es. Compadre mío, es un veterano, ha estado ya en varias transmisiones. Y ese que usted ve ahí, casi, usted lo ve en un programa, pero ese es el dueño del Canal América. Ajá. Pero aparte de ser dueño, es también director técnico, es el que monta todo esto. Es la persona que nos da el soporte técnico para poder hacer esta transmisión. Propietario del único canal en alta definición aquí en Nueva York. Único canal en alta definición. Un vegano, un vegano dominicano, radicado aquí por muchos años, el cual acoge muchos talentos en su medio, que es Canal América. Jorge, yo quiero que tú dices unas palabras. Bueno, la verdad que ha sido totalmente un éxito. Y la verdad que yo me siento bien feliz que junto a Telenor, Canal América ha podido hacer un excelente trabajo llevando cinco horas de transmisión. Es la primera vez que el desfile de Brondura, cinco horas, señores. Increíble. Así que gracias también al compadre, a Julio Vargas, que confía en nosotros acá para ser el soporte para esta transmisión. Y a ustedes también, muchas gracias por confiar en nosotros, para hacer el trabajo que siempre hacemos. Y seguimos, seguimos con el desfile de Manhattan el 13 de agosto. Así que no se lo pueden perder. Roberto, Roberto, quiero saludar a Telenor por este elenco de profesionales que nos ha traído este año. Hermosas chicas y muy profesionales. Y este equipo dirigido por ustedes. Bueno, así es, nosotros agradecer. Yo le dije al principio de la transmisión que somos un equipo de más de 50 personas. Aquí hay como algunas 20 y algo. En la República Dominicana también, en los controles máster, nuestra Xiomara, de verdad Xiomara, una amistad de tantos años. Respeto, cariño y admiración. Cada año me convenzo más que la mujer tiene que seguir creciendo en todas las áreas. Y tú has sido una pionera en lo que es la televisión, el broadcast aquí en la ciudad de Nueva York. Joyce Saladín, que ustedes no la ven en cámara, pero hay que querer coger todos los golpes a este señor. Porque la presión no es fácil. Y más cuando es en vivo. Yo se lo digo porque, o sea, yo tengo que aflojar a veces de tanta presión. Joyce cogiendo presión allá en los controles máster. Rudy Disla, también en la parte de soporte técnico. Allá en la República Dominicana. Jorge Luis. Está el chamo. Misael. Está Warner, está Salinés. Los camarógrafos, Jorge, hay que mencionarlos, que tú los conoces. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos a Daniel, la parte técnica. Daniel Rumaldo. También tenemos a Rafael. Roberto. Ah, Roberto, Roberto, disculpa. Roberto, Roberto. Que está debutando con nosotros el día. Tenemos a Víctor Jiménez. Y con todo el piso. Debutando. Representante de CDN acá. Y un hermano que nos ha apoyado el día de hoy. Dándonos nosotros esa dirección que necesitamos. También tenemos a Xiomara Jiménez. Control máster. Vito Jiménez. Segundo control máster. También tenemos a... Vaníber en cámara. A Fermín Suárez. Que ha cogido una pela increíble en el solazo hoy. Pero la verdad, le agradecemos mucho ese gesto. De también darnos una mano aquí en el desfile. Bueno, nosotros contentos una vez más. Mi querido compadre Julio Vargas. Eugenio Vargas que confían en el trabajo que estamos haciendo. Julio César que se ha integrado al 100%. Para que esta parada sea todo un éxito. También a todos los patrocinadores. Que sin ellos no podemos hacer nada. Porque esto cuesta un dineral. Y nosotros lo hacemos prácticamente para cubrir los costos. Julio César. Quiero que diga unas palabras para finalizar a la gente del Ministerio del Turismo. Como que ha sido pieza clave para nosotros poder hacer esta transmisión. ¿Cuáles son tus palabras Julio César Vargas? Nada, realmente agradecer todo el apoyo. El respaldo. Todo, en todo lo que ha sido logística. El Ministerio del Turismo. En la persona de Luis Medrano. Y de su ministro. El mega ministro. Francisco Javier García. De verdad que esto, sin ese grano de arena que ellos aportaron. Hubiese sido un poquito más difícil. Y gracias a ellos hoy estamos resaltando todo el valor del dominicano. Resaltando en aguas extranjeras una actividad que más que celebración. Es poder resaltar la unión del dominicano. La alegría del dominicano. Y el orgullo que se siente el poder decir soy dominicano. Y en República Dominicana lo tenemos todo. Como dice el Ministerio del Turismo. Esto es así Julio, a través de esta transmisión. Pongamos en alto nuestra República Dominicana. Y enseñándole al mundo. Que somos el mejor país para invertir. Para visitar. Para disfrutar. Así que. Come to the Dominican Republic. Enjoy. Disfruta tu país. Ven a República Dominicana y disfruta. Gracias a todos nuestros patrocinadores. Sin ellos no hubiese sido posible hacer esta transmisión en vivo. Así que nosotros. El compromiso. El compromiso para el próximo año. Quiero agradecer de manera muy personal a mi esposa, Ananda Guzmán. Que también se bajó en la parte logística. De lo que es el refrigerador, la picadera. Para recibir a nuestros invitados. Agradecer a la cadena de Canales Jorge. No solamente a Canal América y Telenor. Este año estuvo Teleunión. Estuvo Teleunión, Teleunión, Megavisión y Teleuniverso. Canal 29, HTM. HMTV en Salcedo. Canal 33. O sea. Que hemos crecido. Esta señal está llegando a República Dominicana y al mundo a través de las redes sociales. Es decir. Que el trabajo se ha ido multiplicando. El que hemos venido haciendo. Y eso nos llena de orgullo. Y seguiremos trabajando. Nos vemos en la Dominican Day Parade. Y el 2020 celebrando 31 aniversario de la Gran Parade Dominicana del Blom. Para mí un placer inmenso. Crecer junto a Telenor, a Canal América. Y crecer a nuestros dominicanos aquí en la Ciudad de Nueva York. Bueno, un éxito, un éxito. Entonces esperamos que la gente de Canal América también. De igual manera como ustedes vienen en la Ciudad de Nueva York. Nosotros estamos ansiosos también poder viajar desde aquí. Para algún acontecimiento que ustedes celebran allá en San Francisco de Macorís. A nuestros asistentes invitados. Y la joven más mensual a Macorís. Señores. Nos vemos el próximo año 2020. Misión cumplida. Gracias por su sintonía. Gracias compadre Julio, compadre Eugenio, Pelenor, Loira, Evelyn. Y a todo el personal técnico de los canales. Gracias a mí. Bendiciones. Gracias a papá Dios que nos bendijo. Todo salió bien. Fue. Hay que tener fe. Hay que tener fe. Nos vemos.